El sirope de caca es mi favorito, por eso tiré el de chocolate a la basura, para poder comer caca siempre, oi oi ¿Qué? Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos, en Adon Me Otro día más y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido chicos, porque después de una semana, una semana y pico no sé cuánto Vamos a visitar un club, y es que hay alguien en el chat diciendo Estoy buscando cerdos para mi club exclusivo de cerdos ¿Quién se une? Estoy en la pocilga de Adon Me, la escuela, tengo que decir, esta persona escribe muy, muy mal Bueno, este cerdo escribe un poquito extraño, y obviamente que vamos a hacer nosotros chicos, pues nos vamos a vestir de cerdos Para entrar en este club de cerdos y ver un poquito qué es lo que nos podemos encontrar en un club de cerdos Y a ver si a vosotros pues os interesa entrar, ojo que nos estoy llamando cerdos, pero a lo mejor os apetece entrar en un club de cerdos Pues obviamente hay que verlo, pero antes que nada, como siempre deciros que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por Pantera, ahora mismo por mi Twitch, donde hago directo todos los días Y ahora mismo estaré en directo, os invito a que vengáis, que lo vais a pasar súper bien Que podéis seguir usando el Starcode de Sitaluli en vuestra compra de Robux Que os agradece un montón como creadores de contenido y que os podéis suscribir a mi nuevo canal junto con TheRank llamado LDPLACE También deciros chicos que esta semana estamos sorteando un cerbero Si queréis participar en el sorteo simplemente tenéis que estar metido en mi grupo de Roblox llamado Sitaluli Y tenéis que seguirnos a mí ya TheRank en Roblox, que tenéis las cuentas por la pantalla y tenéis que dejar muchos likes Así que en el día de hoy os voy a pedir un reto de 14.444 likes Porque es un vídeo divertido, porque es un vídeo de clubs y porque todo el mundo quiere ver clubs Así que esos likes, sé que podéis hacerlo, es gratis, es maravilloso, así que dejad vuestra manita arriba Dicho esto, vamos a ponernos una ropa acorde para ser unos buenos cerdos Diría que tenemos una cabeza de cerdo en algún lugar, así que voy a ir buscando Pig, vale, y tenemos... oh, tenemos este... ah, no es un gorro Tenemos este cerdo con gafas, está bastante interesante Y lo que vamos a hacer es ponernos pues todo ropita rosa, vale Yo creo que nos vamos a poner... no, la falda no Vamos a ponernos rollo... como si fuésemos un cerdo chico Porque yo no sé si buscan cerdos chicos o les da absolutamente igual Pero como no me la juego, me voy a poner este y me voy a poner la piel de color rosa Y ahora sí que sí, madre mía, llevo un color un tanto extraño Es como que arriba me ha dado el sol y abajo no, o sea, está muy raro Me voy a poner así mejor Y vamos a ponernos un cuerpo grandote, como podría ser este de aquí Nos vamos a quitar la piruleta esta que no pinta nada Y voy a ver si me puedo cambiar la ropa porque ahora la veo que no es tan rosa Podríamos ponernos este y podríamos ponernos... Uy, estos pantalones son un poco trambólicos Podríamos no ponernos pantalones Pero bueno, podemos ponernos esto Que está bastante guay chicos O sea, creo que está... el color no es exacto Pero bueno, no está mal Así que nada chicos, ya llevamos nuestro look de hoy Creo que está bastante bien Entonces vamos a ir al centro Vamos a irnos a la zona de la escuela Que es donde se supone que está la pocilga Oye, hay mucho hate a la escuela A mí me gustaba ir a la escuela cuando tenía vuestra edad No sé qué os pasa No sé qué os enseñarán Ojo Está comiendo manzana el cerdo Uy, dos más dos Está comiendo manzanas Hola, buenas, ¿qué tal? Estoy buscando cerdos para mi club exclusivo de cerdos ¿Quién se une? Estoy en la cocina de Adobe La escuela Yo, yo, yo Yo me uno, soy un cerdo Mírame, mírame Bueno, a ver Yo quiero unirme a tu club ¿Qué tengo que hacer, por favor? Me hace mucha ilusión Oink, oink ¿Eres como yo? Bueno, estaba aquí mirando lo que han tirado los niños por el suelo Son tan marranos Me encanta comer los chicles mascados Y los trozos de comida que se les cae del bocadillo Oink, oink Sí, a mí también me gusta Sí, sí, a mí también me gusta mucho Digo, chicle mascados Trozo de bocadillo Mi sueño Mi sueño ¿Te quieres unir a mi club? Es una cocina en toda regla Hoy, hoy Te va a gustar mucho, 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 mucho Obvio, obvio, obvio Sí, sí Quiero unirme O sea, literalmente, chicos Tengo hype ya por ver que me puedo encontrar Pero todo teniendo en cuenta que esta persona No sabe escribir dos cosas sin tener una falta de ortografía Con lo cual, tiene pinta de que construir se le va a dar mucho mejor Se está comiendo un sándwich Madre mía Bueno, estoy nerviosa, chicos Vale, pues nos vamos a ir a su club Que, vale, la casa del centro hoy no es, por lo menos Así que, por esa parte me quedo tranquila Porque nos vamos a encontrar algo más exclusivo Está bien, súbete, amigo cerro Vale, pues vamos Me gusta mi supercoche Me lo encontré en la calle Lo tiraron ayer La gente no sabe apreciar las cosas buenas Oink, oink Oye, pues me gusta el coche Sinceramente es de cartón Pero está bastante chulo, la verdad Bueno, nos vamos para allá Oh my god Oh my god ¿Qué nos vamos a encontrar, chicos? Es la casa esta de color rosa Que, bueno, como es de noche se ve morado Pero entiendo que será rosa Oh my god, chicos ¿Qué nos vamos a encontrar en este club de cerdos? Es una casa pequeña Oh my god ¿Qué es esto, chicos? Hombre, de momento no me gusta nada El club está lleno como de suciedad Como de, no sé qué es eso Chocolate, barro, caca No sé qué es, pero da mucho asco Y hay un humo amarillo muy turbio Oh, esta es mi super casa para cerdos Oh, tenemos basura Basura con caca Y mucha más basura Me encanta Oh, oh ¿Te gusta? Hombre, pues la verdad es que sinceramente no Vale, no te voy a mentir Bueno, sí te voy a mentir Pero a vosotros os digo directamente que no me gusta Sí Nunca había visto Una casa tan bonita Bonita Sí Si te fijas bien Tenemos como un humo de color amarillo Bueno, es que arriba ha puesto la basura que peor olía Para que ambiente la casa Ah, por eso parece aquí que huele a caca de burro Vale, vale Está bien Ah, sí Qué buena idea Sí Jeje Y aquí dejamos la basura que nos encontramos más reciente ¿Traes algo? Ah, pues la verdad es que no Yo acabo de traer estas velas aromáticas Pero no me gusta el olor Creo que las voy a tirar Jolín, pa' una cosa buena que tiene la casa, chicos Por Dios, las velas aromáticas que por lo menos contrastan un poco Madre mía Sí, sí, tíralas Madre de Dios, chicos Este club es horrible Sinceramente Ostras, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, eso es una tele con posters Unos sofás que parece que están hechos de cartón Esto está fatal, chicos De verdad No me pienso quedar aquí Os lo voy a enseñar Pero no me pienso quedar aquí Vamos Es que vamos, ni queriendo Este es mi salón Donde no vemos nada en el club Porque no tenemos ni pelis, ni internet, ni nada Pero la tele está guapa Me la encontré ayer en el contenido Y aunque no funciona, queda bien Una tele que no funcione la tienes de decoración Qué maravilla Oye, pues muy bien pensado Los sofás están hechos de cajas y basuras Que me encuentro por los contenedores de Adobe Pero son cómodos Sí, sí Tiene toda la pinta Y yo lo veo y digo Buah, me sentaría aquí 24 horas Anda, tira Anda, tira Bueno, chicos De momento le doy un 4 A este club Incluso Mira, le podría dar ¿Qué es esto, tío? Bueno, tienen como unas sillas Que también parecen de contenedor, la verdad Y se han quedado con pocas sillas Que luego han tenido que meter una de bebé Bueno, tienen Por lo menos tienen rosquillas y chocolate Que eso siempre es bien, chicos Esta es mi cocina Donde comemos muchas rosquillas Que también el mantel está hecho de postres Que la gente tira No sé por qué Si están súper bonitos Buah, ¿a ti te gustan las rosquillas? A mí me flipan las rosquillas Me encantan O sea, yo creo que de mis comidas favoritas Aquí en Adobe O sea, ¿a quién no le gustan las rosquillas? Con chocolate Pero el sirope de caca es mi favorito Por eso tienen de chocolate a la basura Para poder comer caca siempre Buah, buah ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no es sirope de chocolate? ¿Qué es caca? ¿Comen caca? ¡Ugh! ¡Qué asco, por favor! ¡Ay, qué asco! ¡Ugh! ¡Qué poto, eh! Ah, vámonos, vámonos Vámonos, enséñame lo que falte Porque yo me quiero ir de este club ya A ver ¡Uh! ¿Qué es esto? Descansa en paz ¿Cómo? Que tenían aquí una mascota ¿Y se ha muerto? ¿Qué ha pasado? Descansa en paz, mini cerdo Se lo comió mi antiguo compañero de piso Un día que tenía hambre Y yo tuve que echarle del club Bueno, por lo menos le has echado Pero pobrecito ¡Oh! Un mini cerdito ¡Ay, pobrecito, de verdad! Chicos, estas cosas me ponen mal, eh ¡Uh! Bueno, un baño de cerdos, ¿vale? Supongo que esto es barro Y aquí se bañan y hay caca Y hacen sus cosas Bueno, por esa parte No me quedaría aquí, pero lo entiendo Este es mi cuarto de baño Los baños con barro son los mejores Porque me hacen sentir limpito como una mosca ¡Oink, oink! Si quieres te dejo solo y te bañas ahora ¿Quieres? ¡Oink, oink! Bueno, muchas gracias No me apetece sentirme como una mosca Que normalmente van a la caca Y se pasan por la comida Y tocan un montón de cosas Y tienen un montón de... ¡Qué asco, por favor! ¡No, gracias! Muchas gracias Quiero seguir viendo el club ¡Oink, oink! Sí, mucho... He puesto pink Pues nada, pues rosa Pues rosa está bien ¿Vale? Supongo que nos vemos ya a la habitación última Que es donde estarán las camas Donde duermen los cerdos Un sitio que parece ser que apesta ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué es esto? Vale, las camas están hechas de cartón también ¿Y por qué hay tanto humo? ¿Y qué es eso? ¿Eso es pipí? Este es mi dormitorio Donde tengo mi cama hecha de cosas que tira la gente Como cajas y póster Tenemos un armario con ropa Y bueno, poca cosa más Pero los cerdos no necesitamos mucho para ser felices ¿Te quieres unirá entonces a mi club? ¡Oink, oink! Ah, es que... ¿Qué es esto amarillo de aquí? Hasta que no me respondas Oye, eso amarillo que es Da un poco de asco O sea, hay algo amarillo ahí que parece pis O sea, ¿por qué hay pis? Eso es el pipí ¿Dónde te pensabas que íbamos a hacerlo? ¡Oink, oink! En el baño se hace la caca En la pared está el pipí ¡Oink, oink! ¿Te quedas sí o no? Pues la verdad es que no No puede ser Hay una zona secreta Pues no me iba a quedar, pero Madre mía ¿Tienen una zona secreta aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mi compañero jaja Qué rico va a estar Esto es el cerdo compañero Que se comió Se supone a su cerdo Y lo tiene aquí Lo tiene aquí a trocitos Hay cuchillos, hay sangre ¿Esto qué es? ¡Uy, qué miedo! ¿Qué ha entrado? No he visto nada, ¿eh? Oink, oink Cerdo cotilla ¿Por qué tuviste que entrar? Aunque bueno Me ahorro sin trabajo Si algo me gusta más Que las rosquillas Son los cerdos Gordos y grasientos Como tú Oink, oink Por cierto Me llamo Piggy ¿Qué? ¿Qué es Piggy? No puede ser verdad No puede ser verdad No pensaba que fuese Piggy Ay, me estoy intentando atacar Chicos, creo que me voy de este club Creo que no pienso volver Y creo que vosotros tampoco deberíais venir Porque da mucho miedo Porque está muy sucio Porque básicamente la persona que lo lleva Intenta matar a otros cerdos En fin, que espero que os haya gustado un montón Que dejéis mucho like Que me sigáis en redes sociales Me están persiguiendo Las tenéis por pantalla ahora mismo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao, chao Mua